Las mejores ofertas en autos están aquí, en la Ciudad de la Quinta. Y con nuestra selección tan grande y servicio superior, su primera parada debería ser aquí, en la Ciudad de la Quinta. Como parte de esta comunidad, queremos que tus compras permanezcan aquí. Ven a Ken Garf Chevrolet Cadillac del Desierto, Torre Nissan y Hyundai de la Quinta. Comunidad. Servicio. Precio. No demores. Visita tus concesionarios de la Quinta hoy y mira cómo conducen nuestra comunidad.